¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Me presento. Mi nombre es Piero Troya Valle y seré su profesor de comunicación y matrimática. Bueno, para que entre un poco más en confianza, su presentación será como un juego. Dime un número, por favor. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, usted, la señorita de atrás, por favor, párese y preséntese. Hanna se para tímidamente y dice su nombre. Mi nombre es Ana Mendoza María. Soy Luis Sebastián y vivo en Garapo. Vivo en Garapo. De seguro debe ser una corretora. ¿Sí, mamá? ¿Y usted se puede repiar? Sí, mamá. ¿Y usted se puede repiar? Sí, mamá. Chicos, ya no se puede. Ya basta. No se peleen. Por favor, respeten a su compañera. Gracias, hija, por tu presentación. Ahora, vamos a seguir con... Rin, rin. Oye, regreo. Salga. En la hora de regreo, Hanna se había comprado un rico chocolate. En el camino a Chalón, Hanna se había empujado con los chicos que seguramente se habían burlado de ella. Se hacía llamar el trío peligro. ¿Qué comes? Dile, mamá, ¿qué comes? Un chocolate. No, 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 no. Sí, da mi chocolate. ¿Qué hago, ya? ¿Qué quieres? Cómétalo esto, cómétalo esto. No. Hanna con alguien más de los ojos. Vamos a comer por Chalón y el señor y a vos. Vamos a comer. Y nos ve a los chicos viéndose. Chicos, ¿qué les pasa? ¿Cállate cómo se siente el panano? ¿Quién? ¿Esa negra? Sí, ella tiene chismosa. ¿Saben qué? Mejor cállate. Vete, chismosa. Sí, él se va y le tiene una cara de desastroversión. Pide el ritmo. Por favor, eso es... Chicos, ya pasen. Por favor, saquen, saquen sus cuadernos que voy a editar la clase. Hanna saca su cuaderno y unas pizzeras de color negro. Miren, miren todo. Es una pizzeria de color negro. Es una pizzeria de color negro, el mismo color. Mira, mira, listo. Debe verse todo de la basura. Chicos, ¿qué pasa? Yo veo así durante meses y a Hanna no le ha afectado mucho porque... porque le encontró una amiga, aunque jugaba a veces de los malos cantos que le daban mucho peligro. Chicos, bueno, como ya llegamos a medio año, voy a tomar un examen sorpresa para así probar sus aprendizajes. El examen va a costar 50 céntimos. Voy a ir tomando listas y se van acercando con los 50 céntimos y yo les voy a ir entregando los exámenes. José Ramiro Chema Luis Estrella Muy bien, el tiempo del examen va a ser de media hora. Pueden comenzar. Mano, ¿cuánto es 7 por 7? No, mano, ¿qué es lo que es? 12 No, no, no. Yo tengo una factura ahora. Toma. Gracias. Hay que resolverlo. Queremos que nada más me hagan. La ocho, la ocho. De la B. Sí, esto es muy mal. Voy a decir el número de los cremos. ¿Cómo es? Rin, rin. Bueno, chicos, ya terminó la hora de resolver el examen. Por favor, entréguenlos. Dos, una y media. Voy a ir llamando por lista y me entregan sus exámenes. José Ramiro José Ramiro José Ramiro Chema Luis Estrella Estrella Hanna Bueno, ya es hora de recreo. Salgan por favor y al terminar el receso les voy a editar sus notas. Vamos. Vamos. Sí, lo voy a decir. Ah, vamos. Ah, vamos. ¿Qué? Me olvidé de mí. Profesor, me detengo que comentar algo. Dime, hijo, ¿qué pasó? Espere. ¿Qué haces? Me ha dicho que mis compañeros, Chema, Luis y José Ramiro, estaban utilizando unos calculadores, estaban cortando. Ay, qué bueno, hija, que me lo dices. Bueno, ahora sus certificaciones van a bajar. Yo pensé que ellos habían estudiado, por eso se habían sacado una buena nota. Gracias por decirme, hija. Gracias. Gracias. Ah, como que chismosa, avisando, ¿no? Ahora de chismosa, ahora sí me va a decir, ¿no? Desde hoy lo olvidan hacer infierno. Porque tenés una chismosa. Parte de negra te conviertes en una chismosa. Chicos, ya pasen. ¿Por qué me traten así? Sé que tendría que ser tegras. Bueno, como dije, ya no podemos vivir con él. ¡Me quiero morir! ¡Au! ¡Au! ¿Puedes ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Está bien, puede sí. Bueno, hay que encharar la suerte mañana. ¡Ay, profesor! ¡Ayuda! ¡Profesor! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Por favor, llame una ambulancia! ¡Hay que llevarla! ¡Rápido! ¡Ah, por favor! ¡Llega! ¡Ay! ¡Llega libre! ¡No! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Llega libre! ¡Ole, para que quiera! ¡Vale, para que quiera nada! ¡No, no! ¡P .. Tu estás manfaqué, tite. ¡Vamos a venir aquí! Doctor, ¿cómo está mi alumna? Estamos muy preocupados por ella. ¡Todas son mis cosas! ¡Haga la fe! No, doctor, yo pensé que se iba a salvar. Bueno, tendríamos que darle la noticia a su familia. Gracias. Bueno, mi alumna se cortó las venas. No sé por qué razón se me cortaba las venas. Pero su mejor amiga estrella sabe. Ella. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu compañera? El tío me sigue cortando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no quiero estar en mi cárcel. ¿Qué ha pasado con tu compañera estrella? Y me he comentado que ustedes tenían he estado haciendo bullying a su compañera Hannah. No, eso es mentira. Seguro tendría algunos problemas familiares en su casa y por ese motivo ha llegado a ese estado. Bueno, pero he investigado de eso y sé que ellos no tenían ni un programa fabricante Y ha llegado hasta todo el extremo gracias al bullying Chicos, díganme la verdad Bueno, sí fuimos nosotras Pues nunca pensamos que se iban a cortar las venas Eso era un juego para nosotros Pero ¿por qué comenzaron eso? Es el color negra y es diferente a nosotros Bueno chicos, me tendrán que acompañar a la estación de policía Den su vuelta, den su vuelta Manos atrás No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!